Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Ay, yo sé que mi amiga se va a poner muy feliz cuando vea su regalo de cumpleaños Es la mutua de su sueño, estoy ansiosa por darle la sorpresa Cumpleaños Liliana, cumpleaños feliz ¡Sopla! Pide un deseo Bueno, vamos a dejarla aquí para que cuando ella salga se sorprenda Bueno, está bien, seguro que le va a gustar mucho Ay, sí, esta era la moto que tanto ella deseaba Sí, no, entonces es muy linda ¿Escuchas? Están todos adentro Sí, bueno, vamos, vamos Sí, vamos Felicidades Gracias, gracias, de verdad que bueno que están aquí Y que me están acompañando en este día tan especial Pero hablando de acompañar, ¿ustedes saben algo de Daniela? Ella viene para acá, no te preocupes Sí, pero a mí me parece que ella no va a venir Sí, yo pienso que ella va a llegar en cualquier momento Mira, creo que viene Cumpleaños feliz Basta, basta Cumpleaños, amiga No, no me toques ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo eres capaz de presentarte a mi cumpleaños sin nada en las manos? ¿Dónde está mi regalo? Ay, amiga, lo que pasa es que... No, 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 lo que pasa es que nada ¿Dónde está mi regalo? Mira, a ver, este, yo te lo puedo explicar Mira, yo no quiero que tú me expliques Mira, no, no ¿Para qué vienes? Por la torta No te preocupes que yo te puedo mandar el pedazo para tu casa Porque eso es lo que a ti te encanta, comer Pero si no traes nada de regalo, te largas Ay, yo creí que lo es mi amigo Liliana, ¿pero por qué te pones así? Ella es tu mejor amiga Precisamente por eso Es mi mejor amiga ¿Cómo me puedo hacer esto? Llegar a mi fiesta de cumpleaños Aparte que llega tarde Sin nada en las manos No, eso yo no lo puedo creer Hasta calor me dio Ay, Liliana, pero no pasa nada si no se trae ningún regalo Tú no sabes qué situación ella está pasando ¿Cómo que no pasa nada? Por supuesto que pasa Si es mi mejor amiga tiene que hacer que yo me sienta especial Y no lo está haciendo Pero ella siempre te ha regalado cosas en tu cumpleaños Que este año no lo haga no significa que no le importes Ella siempre ha estado para ti Recuerda que es tu mejor amiga Precisamente, te estás escuchando Es mi mejor amiga No importa que todos los años me tiene que regalar algo Todos, siempre Pero es que si no te regalan nada este año No pasa nada Ay, mira, tú no entiendes Tú de verdad que no entiendes Bueno, el año pasado tú no me regalaste nada de mi cumpleaños Y no pasa nada, aquí estamos Pero es diferente Tú y yo no somos mejores amigas Es muy diferente No me quieres cambiar el tema Aquí pasa que no me trajo nada de cumpleaños Bueno Liliana Yo voy a ir a ver qué se están haciendo los demás invitados Sí, por favor Yo quería hablar contigo Viste cómo se puso Liliana con Daniela Y eso que es su mejor amiga Sí, me pareció demasiado injusto Además, Liliana nunca debió decirle eso a Daniela Porque esa es su mejor amiga Y sea como sea Si le trajo o no le trajo regalo Ella tenía que recibirla bien Claro, exacto La humilló al frente de nosotras De verdad que me pareció muy mal eso Sí Yo quisiera hablar con ella Pero tendría que esperar que le pase su rabia Porque ahorita no se le puede decir nada Sí Bueno, después hablaremos con ella Sí, vamos No le puedo creer que me huyó de esa manera Viste que me hizo pasar vergüenza Durante todas mis amigas Y no puedo creer O sea, le importa más lo material que yo Y eso que No le contesté las llamadas a ella Porque vendí mi teléfono Para completar y comprar la moto Que tanto ella quería Daniela, por Dios ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Estás viendo lo que estás haciendo Por una persona que solamente le interesa Lo material, lo tangible Y no tu amistad? Lo sé Amistades como tú Quedan muy pocas Y que tú hagas esto Para merecer esto Pero es que es mi mejor amiga Y para mí ella es muy especial No, no, no Quise esforzarme por ella Pero mira cómo me trató Esto no ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Me voy a llamar a su novio Feliz cumpleaños, mi amor Aquí te traje todos tus regalos ¿Te gustan? Sí Sí me gustan ¿Y lo que yo quería? Mi amor Te traje todo lo que tú querías Te traje joyas Teléfonos Te traje ropa Todos los accesorios de maquillaje Absolutamente todo lo que tú querías ¿Tú alguna vez me escuchas? ¿Tú escuchas lo que yo quiero? ¿Lo que yo te pido? Sí, esas son cosas que me gustan Pero mira Yo pasé una semana entera Pidiéndote esto Mi amor, pero Amor, tú sabes que Sí, está demasiado bella Pero mi amor Me gasté todos mis ahorros Bueno, pero ¿Y no te gustas? Pero es que ya yo tengo eso Y yo quería Mira, Carlos, no Ya me arruinaste el cumpleaños Primero, Daniela Que se presentó aquí Sin nada Mira, Sofía Me ayudó con la torta Me trajeron muchos regalos Y ella Se atrevió A llegar a mi casa Con las manos vacías Y ahora tú con esto Mi amor, pero Si tú me hubieras dicho esto Con un tiempo Yo de repente Hubiera Reunido otras cosas Y te lo hubiera comprado Tú sabes que Esa es muy cara Esa moto, mi amor No, mi amor Yo quería eso Mi amor Yo gasté Casi cinco mil dólares Aquí, mi amor Todos mis ahorros Están invertidos allí Y me vas a decir Que no te gusta No, no me gusta Un momento Aló, Cristian Sí, sí Sí, estoy aquí Claro, estoy aquí En el cumpleaños de Liliana ¿Por qué? Ok Sí Ya voy Mi amor Discúlpame Ya vuelvo Voy a hablar con Cristian afuera Bueno, ok Ya Guau ¿Y esta moto? Está bella Pues se la compró Daniela A tu novia ¿Para qué? Para que la tratara mal ¿Y esta moto? ¿De quién es? ¿Y sabes cómo? Se tuvo que quedar sin teléfono Con sus ahorros Y con todo lo que ella había reunido Le compré esta moto Para que la humillaras delante de sus amigas Sí Ya voy ¿Esta moto la compraste tú, Daniela? Sí La compré yo Venía motivada porque Ese era el regalo que ella quería Ella soñaba con esa moto Y me corrió del cumpleaños Ni siquiera Me dio tiempo De poderle mostrar el regalo Sí Te trató muy mal Bueno, de hecho A mí Que soy su novio También me trató muy mal Yo Acabo de venir de allá Y Le compré muchas cosas También gasté todos mis ahorros Y No le gustó nada del Del regalo Solamente me dijo que eso no le gustaba Y de verdad que Quedé impresionado al ver esta moto No entiendo No entiendo en qué le pasa No le importa ni la amistad Ni los sentimientos Estoy muy deslocada No importa algo material Sí Solamente le importan las cosas materiales Y no está pendiente de la amistad Ni de nada Bueno, realmente yo tengo una idea ¿Qué tal si Buscas a Liliana? Ok, la voy a llamar Sí Llámela Vaya vida, pero Mi amor Mi amor, yo lo sabía Ay, yo sabía que tú ibas a regalar la moto que quería Mi amor, gracias Ay, eres el mejor Ay, me encanta Me encanta Me encanta, mi amor Gracias, mi vida Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Yo no te había dicho que te fueras para tu casa ¿Sabes por qué? Llegué con las manos vacías Porque yo no sé manejar moto Y este regalo no te lo da tu nombre Te lo doy yo Estuve reuniendo para darte este regalo Y tú me humillaste No puedo creer que te importe más lo material Que nuestra amistad de años No amiga, pero es que tú llegaste y no me dijiste nada Y pensé que no me habías Traído un regalo ¿Y qué hubiera pasado si realmente yo no te hubiese traído un regalo? ¿Me hubieses corrido también de tu fiesta? Bueno, pues claro, porque tú eres mi mejor amiga Claro que me tienes que regalar algo No lo puedo creer la mente que tienes No puedo creer que esto Le pongas delante de nuestra amistad Bueno, amiga, pero yo lo voy a aceptar de verdad Muchísimas gracias A mí me encantó, tú sabes que yo lo quería ¿Sabes por qué no te respondían los mensajes? Y las llamadas que tanto te quejabas Tuve que vender mi teléfono para poder completar y comprarte esto Y el día de tu cumpleaños me humillaste Al frente de todas nuestras amigas Bueno, pero ¿qué querías que hiciera? Yo pensé que no me ibas a dar nada Pero de verdad me gustó mucho, amiga Hermana, ya sabes lo que tienes que hacer Has demostrado la amistad Que ella tiene hacia ti Claro, por supuesto Y el único regalo que te puedo dar Es absolutamente nada Porque esta amistad se acabó Y esta moto me la llevo yo Te la regalo Vamos No, Daniela, no No, amor Amor, esa moto era mía ¿Cómo puedes dejar que se la lleven, amor? Liliana Todo esto que está pasando Lo ocasionaste tú misma Por tu actitud Por tu inmadurez Mira todo lo que ocasionaste O sea que un regalo, algo material Vale más que una amistad de años No puede ser Hasta a mí mismo me trataste mal Yo pensé que te ibas a alegrar con todo lo que yo te compré Pero no Tú siempre buscas cosas caras ¿Por qué? Mi amor, porque es que yo Pensé que tú me ibas a dar eso que yo tanto quería Pero sí me gustó tu regalo, mi amor Yo aprendí la lección Y te lo juro Te lo juro que eso no volvió a pasar Bueno Espero que te haya Esa lección que te estamos dando Te haya prestado Es lo único que te digo Yo no puedo estar con una persona así como tú No, mi amor Yo también me voy Pero es que es mi cumpleaños No, Liliana Me tengo que ir Tú no me puedes hacer Yo te tiene mi cumpleaños Tú no vales la pena Pero No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor Gracias.